Fue un partido muy especial para mí, después de tanto tiempo de volver a jugar titular con el equipo, fue muy emocionante, muy ratificante para mí, la familia estuvo muy contenta y de terminar jugando de medio 5 fue algo que ya lo trabajé aquí en los entrenamientos, lo he hecho también años atrás cuando jugué en Barcelona jugando de medio 5 y es una posición también que me siento muy cómodo. Le duele que nos empaten así al último minuto como tú lo dices, pero quedo contento por el rendimiento del equipo, creo que el equipo hizo un gran partido tácticamente dentro del campo y se vio reflejado, nos faltó un poco más de contundencia para poder liquidar el partido antes, pero son cosas del fútbol, hay que seguir mejorando, corregir las falencias que tuvimos en este partido y ahora durante la semana corregirlas para el siguiente partido. Eso es algo que no se negocia, la actitud del equipo que se ha demostrado durante estas últimas fechas, no solamente ahora con Macaraz, sino con Olmedo, con varios equipos, el equipo ha demostrado que tiene actitud, tiene ganas, tiene ganas de salir adelante y poco a poco vamos mostrando ese buen fútbol que lo demostramos por gran parte del partido ahora con Macaraz. Es un partido complicado, creo yo que ya tenemos que hacer un partido inteligente, tienen grandes jugadores, es una cancha muy difícil y creo que yo que tenemos que contrarrestar sus virtudes y nosotros hacer nuestro partido, creo que si nosotros hacemos lo que nos pide el técnico durante el partido, vamos a obtener un buen resultado. Claro que no nos desesperemos, nunca perdamos la fe, el equipo está dando todo, está dejando todo en la cancha, está dejando garra, tiene actitud y eso es importante. Saluditos. Saluditos.